Para mostrarle a la humanidad que no hay otro camino distinto en Venezuela al fin de la dictadura. Con sinceridad de corazón, el Cristo de los pobres, el Cristo de los humildes, el que vino a proteger a los que nada han tenido, Cristo Redentor. Se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Hay una dictadura en Venezuela. Hay un gobierno autoritario. Y la verdad en su origen no parece ser una dictadura, parece ser un gobierno elegido por el pueblo. El llamado hoy a la comunidad internacional, a los venezolanos, es muy claro. A ratificar, digo ratificar porque ya se ha hecho público y notorio, el rechazo al fraude, el rechazo al intento de borrar una vez más la democracia en Venezuela. El régimen genocida de Nicolás Maduro es el perfecto ejemplo del populismo. Crean símbolos, endiosan a sus muertos y usan el poder que el pueblo les dio para ejercer fascismo puro. En 2015, 2.300.000 venezolanos huyeron de la dictadura chavista. Ese año hubo 40 asesinados por el régimen y unos 1.000 presos que fueron torturados por cuestiones políticas. En 2020 se contabilizaron solo en ese año unas 2.000 personas que fueron asesinadas en supuestas operaciones de seguridad y existen actualmente 386 presos políticos. Maduro hoy en día está a un paso de ser juzgado y condenado por la Haya, la Corte Internacional de Justicia. Si es que antes el pueblo venezolano no ajusticia con sus manos y con las armas las atrocidades que la dictadura chavista le hizo al pueblo. Cuando el populismo empieza su proceso para convertirse en un régimen o en una dictadura, debe pasar por dos pasos. El primero, modificar la constitución. Y el segundo paso es eliminar a la oposición, cueste lo que cueste. En 1999, Chávez modificó la constitución, cerrando así el Congreso y creando la Asamblea Constituyente. Y una de las modificaciones más importantes que hizo en esa constitución fue cambiar las reglas del juego para las presidenciales, llevando de cinco años de gestión a un presidente a seis años. Luego hizo una enmienda constitucional donde se planteaba dos presidencias en toda la vida de una persona, pero nunca de forma consecutiva. Es decir, se podría ser presidente una vez, otra persona, hacer una gestión presidencial y volver para un segundo mandato presidencial. Lo que quiso Chávez y logró fue terminar con los gobiernos alternos para poder gobernar 12 años de forma consecutiva e ininterrumpida. Pero cuando vio el descontento del pueblo, hizo algo que se llamó la consulta popular, para que el pueblo decidiera si quería modificar la constitución. Los resultados de esta consulta popular fue que el pueblo le dijo que no a la reelección indefinida. No le hizo caso a los resultados de la consulta popular y prácticamente le importó un carajo lo que el pueblo decidiera. A su vez, hay que tener en cuenta que la Asamblea era chavista, donde él tenía mayoría. Otra de las modificaciones fue que hizo un referéndum para que si el pueblo no le gustaba la forma de gobernar, sea cual sea el presidente, tenía como requisito poder juntar firmas y poder interrumpir esa presidencia, si es que el pueblo así lo decidía. Y la verdad que este punto no es tan malo, pero cada vez que la oposición juntaba las firmas necesarias, Chávez, al tener la mayoría de la Asamblea, este pedido se anulaba y seguía gobernando. Quiero que prestes atención a esta parte, porque para el chavismo genocida fue fundamental hacer fraude en las elecciones, porque esta es la única vía que ellos se encuentran para poder cooptar el parlamento, para tener impunidad y sobre todo para terminar de legitimar la dictadura. Y ustedes se estarán preguntando qué es una Asamblea. Antes, en Venezuela existía el Congreso Nacional, tal como existe en Argentina y en otros países, pero el chavismo cerró el Congreso y creó la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué cerrar el Congreso y convertirlo en una Asamblea Constituyente? Muy simple. Chávez ganaba en circuitos territoriales chicos, y la oposición ganaba en territorios muy grandes. Entonces, Chávez tenía menos representantes en el parlamento, porque a menor territorio, menos votos y menos bancas. Y como la oposición ganaba en grandes territorios, a más territorio, más votos y más bancas. La Asamblea Constituyente se creó para poder modificar la Constitución, pero el problema es que su origen fue fraudulento, y te explico por qué. Si esto se hubiera dado en el Congreso, antes de que lo cerraran, nunca hubiera avanzado. Pero como cerró el Congreso y creó la Asamblea para poder tener mayoría, lo pudo llevar adelante. Con esto queda demostrado que el peor error de la oposición venezolana fue estar dividida y no darle prioridad a las elecciones parlamentarias para poder tener una mayoría. Ya que gracias a este grave error, le permitió al chavismo avanzar con su proyecto dictatorial y genocida. Los miembros de la Asamblea son elegidos mediante el voto municipal, es decir, cada municipalidad tiene su representante sin importar la cantidad de habitantes. Todo esto es un fraude. Y te lo explico para que lo entiendas de una forma muy sencilla. Como la oposición tenía muchos votos en territorios muy grandes, lo que hizo el chavismo fue darle un representante por municipio. Si la oposición sacaba 100.000 votos en un municipio, sacaba un representante. Pero si un representante del chavismo ganaba en un territorio chico, es decir, en una municipalidad donde había 250 votos, también sacaba una banca. Ya que lo que hizo el chavismo fue llevar un candidato de la oposición con 100.000 votos e igualarlo con su candidato y su representante que solamente sacó 250 votos. Esto es prácticamente quitarle bancas a la oposición. Entonces, el chavismo con esta modificación tenía el poder legislativo y también el poder ejecutivo para terminar de concretar toda la dictadura. Los opositores al régimen liderado por Juan Guaidó actualmente ya no controlan el parlamento debido a las recientes elecciones fraudulentas. Sin algo están de acuerdo estos representantes bipartidistas es que Maduro es un dictador y que Venezuela debe ser liberada. Con Biden o con Trump, nada cambia. La postura de Estados Unidos sobre Venezuela y sobre todo sobre régimen chavista. Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden. Se le pida a nombre de Venezuela, se levanten todas las sanciones. La gente de Venezuela son geniales, pero se han decimado por estos dos personajes que han sido tan horribles sobre los años. Es terrible Venezuela, donde la gente está starving. Yo me gustaría decir que vamos a tener una buena relación con la gente en Venezuela. Tenemos que ayudar a esas personas. Esas personas, están starving. No hay agua. Es run por un dictador. Es una cosa horrible. Y si miras lo que está pasando en Venezuela, es horrible. Y ¿sabes lo que está causando el problema? Largely? Cuba. Ellos tienen 25,000 troops. Para confrontar esos líderes que continúan a oprimir los derechos de sus personas, deberíamos liderar el esfuerzo internacional para confrontar la crisis humanitaria en Venezuela. Maduro, quien yo he conocido, es un dictador, plain y simple. Y él está causando increíble sufrir entre los venezuelanos para mantener su enfoque en el poder. Los venezuelanos necesitan nuestro apoyo para recuperar su democracia y reconstruir su país. En diciembre del 2019, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Verdad. Y esta fue impulsada por un senador del Partido Republicano y otro senador del Partido Demócrata. Esta ley tiene la función de otorgar fondos al gobierno norteamericano para realizar ayuda humanitaria. en Venezuela, que representarían más de 400 millones de dólares y unos 17 millones de dólares para el apoyo a actores democráticos y la sociedad civil. También claras medidas que presionan la salida del régimen de Nicolás Maduro. Esta ley incorpora un punto muy importante para poder enviar parte del ejército norteamericano a colaborar en labores de inteligencia y en labores de Estado, entregando informes mensuales al Senado sobre la situación de Venezuela. En el marco económico, la ley también establece que para los Estados Unidos tiene un rol de participación y de fomento a la recuperación económica de Venezuela luego de la salida de Maduro. Además, indica que habrá fondos destinados para poder reconstruir Venezuela, los cuales deberán pasar por una serie de filtros de las autoridades norteamericanas. Y esto también especifica que no podrán beneficiar en ninguna forma al régimen de Maduro. Estos fondos para desconstruir Venezuela serán administrados por quien sea el presidente interino en ese momento, o por la nueva autoridad del país electa de forma democrática. Asimismo, se refuerzan las sanciones ya asumidas por el gobierno de Estados Unidos, con las que se prohíben el otorgamiento de visas a familiares de funcionarios del régimen. Un punto sumamente importante es que insta a profundizar los esfuerzos para congelar y recuperar los activos robados al pueblo venezolano por parte de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Cada uno de ellos fueron condenados por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, por lo cual ningún chavista quedará libre una vez finalizada la dictadura de Maduro. Un dato curioso es que el proyecto hace mención a los diálogos fallidos en 2016 y 2017 con un pedido al Vaticano para una intervención al régimen genocida chavista. Se podría decir que indudablemente Donald Trump y Joe Biden están aliados en terminar con la dictadura de Maduro. Una de las cosas que aprendimos con este ejemplo, con este video, y repasando la historia de Venezuela hasta la actualidad, es que la persona que te plantee un gobierno purista o un frente con un solo partido y un solo ideal, lo que te propone de fondo es sembrar una futura dictadura. Porque así empiezan las dictaduras. Porque no es casualidad que toda dictadura, como en el nazismo y como en Venezuela actualmente, hayan ministerios del pensamiento único, o gente que decida qué es verdad o qué es mentira. A su vez, por eso, la única forma para evitarnos y ahorrarnos una nueva dictadura en Argentina es la unión de la oposición y armando una coalición. Y no importa en qué país vivas, esto siempre va a ser así. Y no porque yo lo diga o se me haya ocurrido, sino porque Venezuela es el ejemplo de esto que te estoy contando. Venezuela debe ser el parámetro que debemos tener para no convertirnos en ellos. Y actualmente Argentina depende de una coalición para que esto no suceda, para que no nos suceda lo que a los venezolanos hoy les sucede. Que comamos de la basura en un futuro no muy lejano va a depender solamente de vos. Y ruego a Dios todas las noches de mi vida poder levantarme y ver el cadáver de Maduro y de toda su familia, porque es lo mínimo que tiene que suceder, para que todas las personas asesinadas, desaparecidas, violadas y torturadas, en Venezuela, bajo ese régimen, puedan tener paz. Y sea un ejemplo para todos los países y para todos esos hijos de puta con aire de dictadores que no se la van a llevar gratis. Que todo tiene una consecuencia. Paz y justicia al pueblo venezolano. Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos pudimos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Con todo esto, hermano, nos estamos muriendo de hambre. Vecino, yo le quiero hacer un llamado a todos esos países que nos pueden ver. Mi hermano, mire, nosotros emigramos no por placer. Nos están matando. Maldito Maduro nos está matando. Está matando a mi pueblo, a mi familia de hambre. No hay nada, mira. La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden es en la calle. Porque secuestraron a los partidos políticos, porque inhabilitaron, porque censuraron, porque persiguieron, porque chantajearon, chantajearon a la gente. Y si las mafias controlan las armas, la plata, los medios, las leyes y el territorio, ¿quién cree que gana las elecciones? Las mafias. Muchos más muertos ha habido en Venezuela y habrán en Venezuela, producto del socialismo, que del COVID. Y todos son culpa de Maduro, por cierto. Estamos enfrentando a un criminal que ha sido señalado como tal, no por mí, sino por las Naciones Unidas. Nicolás Maduro es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que incluyen violaciones, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Que nadie nos pida que nos movilicemos a nuestro pueblo dentro y fuera de Venezuela, que nadie nos pida que hagamos lo que tengamos que hacer para liberar a nuestro pueblo. Los venezolanos no podemos solos, porque estamos enfrentando una estructura criminal que incluso es una transnacional del crimen. Yo tengo un sueño de que Venezuela pueda unirse alrededor de nuestras libertades. Tenemos un solo camino, estamos avanzando por él, ya no caemos en trampas, ya nadie nos engaña. Que al final la fuerza interna que nos impulsa, para mí, por ejemplo, es soñar en ese día del reencuentro, verlo. Imaginarme ese momento del reencuentro de los venezolanos, cuando logremos sacar a estos criminales del poder y los venezolanos y nuestras familias puedan nuevamente encontrarse en una Venezuela liberada. Eso me impulsa, en eso creo. No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronia una comunidad cada vez más grande.